Bien, pues bienvenidas de nuevo al canal, la verdad que hace mil años que no grabo, pero las que me seguís por Facebook sabéis que estoy un poco... un poco de alta. Gracias a todas las nuevas suscriptoras que a pesar de no hacer vídeos se están incorporando y a todas las que seguís ahí, pues gracias a mí, ¿eh? Bueno, pues en primer lugar os voy a enseñar las compritas que están en junio, junio creo que son, sí, y luego os enseñaré mis favoritos, ¿vale? Voy a empezar con las compritas, pues en Mercadora como sabéis han traído cosas nuevas y yo he cogido estos dos quinta uñas, como veis ahí tengo otro fondo, estoy en otro ambiente. Uno es rosa, que es el que llevo ahora mismo, que es el tono 215, que es chulísimo, costaban un euro, ¿vale? Y otro es rojo, rojo pero puesto queda como un poco coral oscuro, ¿vale? En el tono 215, ¿vale? Un euro cada una. Luego también compritas y favoritos, favoritísimo, me encanta, la monogotas de vainilla que muchos ya conoceréis, cuesta 3,80, lo hay de un montón de sabores, pero la mi favorita es la de vainilla. Huele... ¡ah, qué encantado! Recomendable. Le trae... 70 mililitros. Después me compré el monogotas de mora, que es nuevo, que ya veis como está, y huele súper bien. Me gusta más el de vainilla, tengo que decirlo, pero este también está bastante bien. ¿Vale? Con fritas, con fritas. Luego, de mercadona también me cogí, para el pelo, esta gomilla, con adornitos, porque ahora con el calor que hace en Sevilla, que si no habéis estado en un camberano de mil grados a la sombra, entonces siempre con cola y moños y cosas así, entonces pues para tener un adornito, nos recuerdo el precio unos 2 euros, creo. Y una pinza, que bueno, ya veis que está rota por aquí, pero sí que tampoco es muy bonita y tal, pero muy mala. Me cogí esta borla pequeña de polvos, porque la kabuki que tengo está ya la pobre cinta grande, entonces para los polvos había visto que era mejor este tipo de cositas, para patoquecitos, darte en las zonas estratégicas, y borla de polvos. Y luego, me cogí algo que es la peor compra que he hecho en mi vida, mira que era, 0,95 valía. Cuando lo veáis, vayáis reído. Esto es una lima. O sea, la compré, digo, bueno, me la compro así muy mona, me la llevo en el bolso, y me la vio así alguna uña, ya sabéis. Y cuando la saqué del bolso estaba así, se ha quitado todo, bueno. Lo estaba guardando para que la vierais porque va a la basura. Luego hay una tienda en Sevilla, en el centro, que vale todo 2€, y voy a enseñaros las cositas que yo compré algunas y me las regalo otras. Estas pulseras, por ejemplo, por 2€, a juego también estos pendientes. Muy bonitos. Y luego también, esto para el pelo, ya sabéis, por ahí, o sea, por así, así, no, no. Para ponerlo como diadema, o en una cola, o en lo que sea, que venía con estas dos. Estas de tela que ahora se llevan mucho, voy a ponerla donde se quiera. También este anillo, que está desintegrado, como veis. O sea, que también para la basura. Y me encantó. Pero, por 2€, pues nada. Y bueno, estas son las compritas. Y ahora mis favoritos del mes. Bueno, deciros que en la tienda esa de 2€ hay un montón de cosas. Están en la calle Sierpes, o bueno, en el centro, el centro. Y bastante bien, bastante bien las cositas que tienen. Y echar un vistazo si soy de Sevilla, porque merece la pena. Siempre accesorios son muy ponibles y se utilizan mucho, ¿vale? Y como favoritos del mes, pues este mes tengo poco, porque tampoco he ido muy cargada, porque en verano... A ver si os hago el look que me estoy haciendo ahora, porque... Me aplico un poco de... Mi base favorita, que apenas estoy usando base, es esta, de este mes. Y ya tenemos la... Maquillaje fluido. De Colors Nature. En el tono Rose 200. Muy bien. Y me hago pocas cosas. Os enseñaré un vídeo, un maquillaje hiper rápido, para disimular un poquito, cuatro cosillas. Luego, como colorete estoy utilizando este, que como cogí un poco de color, un poquito. Entonces, pues, esto me gustaba como quedaba para resaltar un poco el moreno, que es de Sephora. Con el tono Moyen Medium 2. Que es este. Tiene como... Destellito dorado. Es muy bonito, ¿vale? Queda azul. Tiene unos destellitos muy, muy finos e intensifican mucho el moreno. Eso me lo aplicaba en esta parte, y en las manzanitas, me aplicaba el Pinky de NYX. Y mi brocha para aplicar esto que es favorita, la tenía muy olvidada, es esta de él. Tiene muy pocos pelos. No me hace gracia, pero para algo que no sea muy cargado, va muy bien, ¿vale? Bueno. Luego, como favorito también, el lápiz que he utilizado, que les he enseñado mil veces, el Gbenji negro, un col. Un col. Un col. Un col. Que ya está pequeñito. Que es el mejor lápiz que he utilizado. Y luego he utilizado muchísimo el iluminador del iplus y el que voy yo. Me lo aplico. Aquí y aquí. Y encima pues pongo esto. Esto lo estoy utilizando incluso como sombra, como para iluminar el arco de las cejas. Para mí ni cosas. Es precioso. Lo recomiendo. Luego también mis favoritos que me he utilizado bastante con el tema del calor, pues tengo la piel más grasa aún. El peeling de Yves Rocher. Que me lo dieron como muestra. No me acuerdo el precio. O sea, como muestra, como regalo. Ya sabéis que siempre están dando regalitas. Ponen que con cereales, exfoliantes y súper bien. Me encanta. Y bueno, también quería hablaros de... En verano pues es muy útil, ¿no? Una cocina. Yo probé esta. Me compré esta. Es de Wilkinson. Se llama Intuition. Y bueno, como veis tiene la cuchilla. Y esto es como un jabón que con el agua y al darte, al alfasarte, se convierte en una... Como una cremita o algo para que no te irrite tanto la piel. Huele... Huele muy bien. Y la verdad que va súper bien, ¿vale? Además, eh... Se mueve... O sea, se adapta mucho la piel. Se va por todos los rincones. Y bueno, estos han sido los favoritos de este mes. Y mis compritas. Espero que os haya gustado y para cualquier cosa que sabéis, me dejad un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.